El gusto, el gusto de las doce. Seguimos con las noticias, Katherine Amesty. Bueno, una pastora cristiana que ahora gana 100 mil dólares al mes como stripper, se ha vuelto viral porque ella dice... Lo santo, recibió un llamado. Ella dice, tiene 37 años, fue una pastora cristiana, tiene tres hijos, y durante seis años no tuvo ni una relación sexual. Ella abandonó la iglesia porque en un momento asistió a un evento y se dio cuenta que no le gustaban solamente los hombres. ¡Ay, completa! Entonces, ella decidió ya dejar la religión porque nadie iba a entender que ella era extraña, que ella era rara. Señor, buscando su felicidad, ¿qué tal la gente? Y decidió ser feliz. Y está dura, está dura, está dura. Y ahora gana 100 mil dólares al mes como stripper. Entonces, ella no era feliz en los caminos del señor, ella no era feliz, entonces. No, no era feliz. Bueno, parece que esa era parte de su formación, pero no era su convicción. Correcto, ella dice acá, me enseñaron que las mujeres no se les permite liderar, que deben estar en la cocina y con los niños. Después, cuando vi esta obra, que fue una obra LGBTQ, RCT, Exacto, entonces ella dijo, oh, pero esto existe. Ah, pero yo creo que no le gustan nada más los hombres. Y era una pastora de qué iglesia, ¿sabes? Iglesia cristiana. Raquel Aria se dio cuenta también. Y ahora está haciendo girafatadas sonidas. ¡El que te fue este dulce amor! No, 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 no. Que le ofrecieron un dinero, no lo quise. No, 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 no. Una sierva de carrera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que tuve una. Que yo dije, oye, ahora vamos a tragar a banco. Pues ya, ya me tenéis dos, vamos a tragar. No, no, bueno. Es que había dado. Un guion ese, te voy a enseñar. Juan Carlos, la señora dejó el camino del señor para encaminarse con los señores. Sí, exacto. Más o menos, más o menos. Ay, sí, buenas. Una preguntita, Catherine, pero ¿ella solamente va o da servicio de despedida de soltero normales o solamente a los varones? Porque ella es pastora. A la dama. Dale en Instagram para que él la siga y le mande un DM. Sí, tengo que decirte, no, porque ella sí hace striptease. No tengo el Instagram, pero se llama Nicole Mitchell. Busca las Instagram y mande un DM. Hay 25.000 Nicole Mitchell ahí. Exacto. Bueno, nada. Que Dios lo guíe. Bueno, y con el fuego que debe tener esa muchacha de 6 años sin hacer nada. Ay, Dios. Tiene el calfa clean, 2 o 3 años. Tiene el calfa. El gusto. El gusto de las 12.